¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos, digamos, a hacer una alianza con otro emprendedor? Primero y principal es identificar el público objetivo, cliente ideal, nicho de cliente, llamarlo como quieras. Una de las cuestiones que está buena de hacer es identificar, bueno, si yo me quiero juntar con otro emprendedor, sí, o para complementar mis productos, para complementar mis servicios, yo tengo que entender, sí, o saber primero a quién le estoy vendiendo yo, sí, y segundo, si ese emprendedor o ese negocio tiene, digamos, una audiencia similar a la mía, porque si la audiencia no es la misma, sí, o sea, son dos audiencias diferentes, estaríamos perdiendo el tiempo. Número dos, es investigar, hacer una tarea de investigación. Quizás vos tenés una amiga que tiene un emprendimiento o pegaste buena onda con alguna emprendedora en una feria, pero el público no es el mismo, el nicho de clientes no es el mismo, entonces los productos como que no se podrían complementar o los servicios no se podrían complementar. Porque, a ver, la alianza, lo que se hace generalmente, las alianzas comerciales, sí, o estratégicas, como le quieras llamar, que es algo que las empresas realizan y mucho, se puede utilizar como una buena estrategia, sí, en estos momentos que quizás no tenés muchas ventas o quizás que no estás llegando a muchos seguidores. Entonces, entonces, complementarte con otro emprendedor es, digamos, ayuda a ese crecimiento. Entonces, el hecho de pensar, sí, una alianza, o sea, está bueno para estos momentos de vaca flaca, como le decimos, para poder, digamos, crecer, sí, y laburar en equipo. Gracias.